Son las 7 de la mañana, 6 minutos, ya vamos a iniciar con nuestra sesión La Clave Política. 7 y 6 minutos de la mañana, estamos ya en nuestra sesión La Clave Política, pues queríamos hablar con los diferentes candidatos a la gobernación de Arauca que hicieron gran manifestación política durante el fin de semana. Hace poco minutos tuvimos comunicación con el jefe de prensa del candidato a la gobernación de Arauca, Renson Martínez, nos dice que no, que no voy a atender porque en este momento van viajando, van por carretera. Bueno, queríamos conocer esta manifestación que hicieron en Arauquita, pero ya tenemos comunicación con el gerente de campaña de Manuel Pérez Rueda a la gobernación de Arauca por Centro Democrático porque el fin de semana dos reuniones muy importantes, la reunión de los julistas y la reunión de los liberales neto a netamente que se hizo en la casa de la señora Adelina de Pozo. Pero tenemos a Edgar Guzmán, gerente de campaña de Manuel Pérez Rueda. Primero vamos a hablar sobre el tema de la reunión de los julistas, del licenciado Julio Enrique Acosta Bernal, que hizo durante el fin de semana y que una de las grandes sorpresas fue que allí estuvieron dos candidatos a la alcaldía del municipio de Arauca. Edgar Guzmán, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad pues queremos conocer esta importante reunión donde los julistas le dan el apoyo total a Manuel Pérez. Carlos Simp, señor, muy buenos días, un saludo a todas las personas. Perdón, hemos tenido como comunicación, hemos perdido la comunicación como que con el gerente de la campaña. Gerente, ¿nos escucha? Bueno, vamos a volver a intentar a llamarlo con el fin de conocer sobre esta importante reunión que se llevó a cabo este fin de semana en el municipio de Arauca, donde los julistas le han dado el total apoyo a Manuel Pérez Rueda, también un grupo… Sí, ya tenemos nuevamente, ya tenemos comunicación, sí señor, ya tenemos comunicación con Edgar Guzmán. Le hacíamos la pregunta, gerente de campaña, Manuel Pérez, sobre esta importante reunión que le hizo los julistas, los amigos del licenciado Julio Enrique Acosta Bernal a Manuel Pérez, que llenó su casa y también la calle de afuera. Sí, Carlos, ¿me estás escuchando bien? Sí, señor. Vale, sí señor, gracias. Yo le estaba escuchando bien. Efectivamente, ha sido un fin de semana, pues digamos que exitoso para la campaña, definitivamente los actos de manifestación de apoyo cada vez crecen y cada vez son más. Este grupo político, que siempre ha hecho presencia en el departamento y ha marcado la diferencia, pues hace oficial su apoyo a la campaña de Manuel Pérez. Como usted lo decía, allí en esta gran reunión, en esta gran reunión, donde se convocó más de 3.000 personas, quizás diría yo, donde había una calle completamente llena y todo el interior de la vivienda, que es, quienes la conocen saben la capacidad que tiene esta área. Tuvo la presencia de dos candidatos, o en el caso de Andrés Padilla, la presencia de su señora esposa, quien estuvo manifestando el apoyo hacia la campaña de Manuel Pérez. Y por supuesto estuvo Juan Cuenza, quien también envía un mensaje de apoyo, de acompañamiento. Y le dice a los araucanos que la mejor opción que tiene este departamento es votar por Manuel Pérez, que es el camino que se necesita para darle un cambio a la historia del departamento de Arauca. Entonces, yo puedo decir que los araucanos, primero de todo, han perdido el miedo. Que han dejado a un lado esos mensajes que se utilizan de que el Centro Democrático es un partido que quiere la guerra y que no que no le apuesta a la paz. Estamos hablando de que Arauca necesita seguridad para poder vivir en tranquilidad, para que haya inversión. De que Arauca necesita que se haga a un lado quienes han venido haciéndole daño a ese territorio. Entonces, este fin de semana, como lo decía, se han dado hechos políticos muy importantes en torno a esta campaña. ¿Seguirá? Señor, sí, sí, tranquilo. Bueno, que decía, y seguirá viniendo según cada vez más personas, cada vez son más los que nos llaman, cada vez son más las personas que nos comunican la intención de apoyarnos. Desafortunadamente no podemos ir a la zona rural, desafortunadamente no podemos recorrer las veredas por la realidad que vive el departamento de Arauca. Todo el mundo sabe que difícilmente Manuel Pérez podría estar visitando, en el caso del municipio de Arauquita, por ejemplo, al Oasis o al Campino, estas áreas donde tristemente hay presencia desde los grupos armados ilegales. Pero allá estamos llegando con el mensaje y de allá nos están llamando. De La Esmeralda nos llaman, de Panamá nos llaman. Entonces, definitivamente creo que la gente, ¿sabe? Que ahí en la urna ellos tienen el control y que definitivamente en la urna van a tomar la decisión que requiere el departamento de Arauca. Y esto es cada día más y más y más personas. Muy importante, estamos muy contentos por lo que viene pasando y vea pues también que el día de ayer es una importante reunión de ese grupo de liberales y no están de acuerdo con que se le haya entregado el aval a alguien que no es del partido liberal, que no están de acuerdo con las decisiones que se han tomado en torno a su partido, a su grupo político y decidieron también adherirse a la campaña de Manuel Pérez gobernador. Esto definitivamente es histórico, marca una diferencia en la política y creo, como lo dije al principio, que la gente está perdiendo el miedo. Y eso va a ser el resultado, sea el que menos esperan algunos y dejan guiar de pronto por los mensajes de publicidad. Eso lo iba a decir, gerente, para que no me adelantara, para pasar a ese tema de los liberales. Pero algo, la noticia del momento, la noticia, como dice el BUN, es la llegada de Andrés Padilla y Juan Alfredo Cuenza a la campaña de Manuel, porque el mensaje que envió Juan Cuenza allí es total apoyo a Manuel Pérez. Y el mensaje que envía la esposa de Andrés Padilla, que fue también totalmente el apoyo a Manuel Pérez, gerente. Sí, es afortunado en ese caso, precisamente que esas dos campañas les hayan enviado ese mensaje, que tenga la convicción de saber que la mejor opción que tiene el departamento de Arauca es Manuel Pérez. Y son dos candidatos que vienen haciendo un excelente trabajo, que hace dos meses quizás ni siquiera los tenían en las cuentas y hoy son los dos más opcionados a ganar la alcaldía del municipio de Arauca. Y eso pues efectivamente es una fuerza importante que se adhiere a la campaña de Manuel y hace que coja mucho más fuerza, como lo viene haciendo desde el punto de vista político y especialmente desde la aceptación de los araucanos. Entonces creo que es un buen indicio, es un muy buen mensaje el que se está dando y definitivamente como lo decía, la gente ha perdido el miedo. No le está comiendo, no le está copiando a aquellos mensajes que generan, o que tratan de generar ese vínculo permanente del terror que se apodera de los araucanos. Entonces vamos creciendo, definitivamente cada día es más gente, cada día hay mayores sectores políticos que están viniendo para este lado. Inclusive algunos que ya estaban de alguna manera comprometidos en la otra campaña decidieron también dejar un lado allá y acercarse y decirle no, nosotros nos vamos a ir por acá. Eso es algo muy positivo lo que está pasando. Gerente, y otra que vimos allí que está acompañando a la esposa de Andrés Páez, ella fue la representante de la Cámara, Lina María Garrió, que es la máxima credencial de cambio radical. Sí, señor, ella estuvo allí. Desafortunadamente, bueno, me imagino el corre-corre allá, el movimiento de Tarima y todo lo demás, porque hubiese sido importante que ella también nos hubiese saludado a los araucanos como representantes de nuestro departamento. Pero pues ahí están, vienen enviando su mensaje, cada uno de ellos a sus seguidores, a sus líderes de trabajo, a toda la gente que simpatiza con el partido de cambio radical. Creo que son partidos que tienen una identidad política y buscamos un propósito en torno a lo que tiene que ver con la transformación de este departamento, empezando siempre por el tema de la seguridad, que es lo peor que tiene Araucana en este caso. Pasando a la otra reunión importante que hubo el fin de semana, tiene que ver con los liberales de vieja guardia, como se dice, que allí estuvo, sobre todo también la candidata a la Cámara de Representantes, Luz Estela Cuenza, y lo más curioso es que esta reunión fue prácticamente en la casa de la señora madre del diputado liberal Hernando Pozo Parales, y donde pudimos observar unas fotografías totalmente llenas, donde estos liberales le están dando el respaldo a Manuel Pérez Rueda. Fue un hecho, pues, digamos, magnífico, ¿no?, muy significativo, el lugar donde hicieron la reunión, la participación de esas personas que siempre han estado en torno al partido liberal, muchos de los que toda la vida han acompañado a Hernando Pozo, que es, digamos, un líder natural de este partido, y que, como lo dijo Manuel Pérez, donde a Hernando no le hubieran quitado el aval, seguramente hubiese sido el candidato más importante y con mayor posibilidad de ganar la gobernación de Arauca, por todo lo que significa Hernando Pozo. Sin embargo, pues, esas decisiones que se toman en el departamento, de la manera que se toman, se dejan por fuera de la contienda a este líder, y pues, quienes han hecho patria allí, al lado de Hernando, sienten que no se ven representados, entonces, pues, toman la decisión de apoyar definitivamente a Manuel Pérez, y como usted lo señaló, Luz Estela, y todos estos, el ingeniero Mario, bueno, el resto de personas, ofrezco disculpas que me escapan, el nombre de todos, José Colina, bueno, todos los que estuvieron allí, enviaron un mensaje muy contundente y muy claro, de que el liberalismo no va a permitir, o por lo menos ese sector del liberalismo no va a permitir que se impongan candidaturas, que desconozcan la virtud de su partido político, y ahí hubo una grandísima manifestación, acompañamiento de todos estos liberales, diciendo, nosotros nos vamos por este camino, que es Manuel Pérez. Es importante el significado que tiene, que definitivamente el liberalismo, aún teniendo candidato propio como tal, desconozca, o no reconozca a esta persona como su candidato natural, y hayan tomado, pues, la decisión de apoyar a Manuel Pérez. Edgar Guzmán, gerente de la campaña Manuel Pérez, muchas gracias por atendernos y hablar sobre estos dos hechos políticos que se presentaron durante el fin de semana para la campaña del Centro Democrático. Muchísimas gracias a usted, Carlos, por permitirnos llegarle a la gente que desafortunadamente no podemos visitar, especialmente en la zona rural, que nos conocen a través de las plataformas, de las redes sociales, que vamos creciendo, que vamos creciendo, que cada vez es más los araucanos que están allí, y que cuando Manuel sea gobernador, con la presencia institucional y con toda la apuesta institucional, estará visitándolos allí en sus casas. Muchas gracias. A Edgar Guzmán, gerente de campaña de Manuel Pérez, rueda a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático, hablando sobre estos dos hechos políticos que se presentaron durante el fin de semana y la reunión de los julistas y la reunión de liberales neto de vieja data, de vieja guardia, que le dan el apoyo total a Manuel Pérez Rueda en el departamento de Arauca, Luz Estela Cuenza, también Joso Colina, Federico Perdomo, bueno, hay otros liberales, Mario Pozo, que es liberal, pero aspira a la Asamblea de Arauca por el Centro Democrático, Mario Pozo, liberal netamente, y que esta reunión se hizo allí frente a la vivienda de la madre del diputado Hernando Pozo Parales.